¿Qué es para ti la Navidad? ¿Qué es para ti la Navidad? ¿Qué es para ti la Navidad? La verdad es que aquí en mi casa se vive con bastante alegría No sé si sea por mi hermana pequeña o por qué Pero siempre estamos, la vivimos muy felices Cierto es que no paso estas fiestas desde hace dos años como me gustaría pasarlas Porque hace ya casi dos, bueno, un año y pico Falleció mi abuelo y mi abuelo vivía con nosotros Y él era muy navideño, hay que decirlo, era muy navideño O sea, él era el que se encargaba de poner todos los turrones, de cortarlos, de colocarlos Podríamos decir que era una parte de la alegría en mi casa en estas fechas En mi familia somos muy pequeños A ver, esto es un poco complicado, es muy largo Somos una familia ahora mismo pequeña, de acuerdo Donde estábamos mi madre, mi padre, mi hermana y yo Somos la familia Pero antes, a ver, mi madre tiene un hermano Y antes nos reuníamos Siempre, papá Noel, yo recuerdo lo hacíamos en casa Estaba cuando era muy pequeña Lo hacíamos en casa de mis tíos La noche buena y año nuevo también Y lo único que hacíamos aquí en mi casa era la comida de reyes Y pues, por unas cosas y por otras Hubo un conflicto familiar Y pues, la verdad es que ya no nos hablamos con ellos Ni ellos dan su... Nosotros se hemos dado nuestro brazo a torcer Yo por lo menos Ellos no No voy a... No voy a darle más vueltas al asunto No, para su menos están en fechas Sí Sí, para qué engañarnos ¿Por qué? Pues yo tengo todos solos Estamos solos en tema de familia Pero, por ejemplo Yo tengo unos tíos postizos ¿De acuerdo? Para mí son mis tíos postizos Son unos amigos de toda la vida Y yo me he creado con sus hijos ¿De acuerdo? Para mí su hija mediana se llama María Mi prima Su hijo Sergio que es el mayor Es mi primo Y la nana que es Rocío Que es la misma edad de mi hermana Es mi prima Y ellos para mí son mis tíos ¿Por qué? Porque siempre han estado conmigo Siempre Lo bueno y lo malo Vale Cierto es que habrá personas que no piensen como yo Yo pienso que la familia No es... Aparte de... La que... Con la que se nace Es también la que se crea después O sea... No porque mi padrino no me hable Yo tengo que estar comprometida A tener que hallarme bien con él No ¿Por qué? Pues yo pienso así a mejor Porque la vida me ha dado vueltas Y pienso que la familia no es con la que se nace Sino la que al final se crea Los años Es un vínculo que se crea Pues siempre pasamos con ellos la Navidad también Después de las uvas Que ahí siempre nos reunimos en su casa o en la mía Y pues como ellos son más Son casi unos 12 y mil puestos o más Pues nos lo montamos Genial Lo vas a decir Lo vas a decir Más cosas Si no me van a censurarme el vídeo Este año Pues este año Es distinto Este año La noche buena Si la noche buena La pasamos Cerramos aquí mi casa Mi padre Mi hermano y yo Y cuando venga Papá Noel Nos bajaremos A las y mis tíos Y Estamos allí Pues a salvo Hasta que verás Cuando nos juntamos Nos da las tantas El 24 comemos aquí en mi casa Y así ¿Por qué no me gustan estas dos fechas? Yo llevo con mi pareja Ya casi dos años Y Él es de Ceuta Y en estas fechas Siempre se va Lo que es el día de Navidad Y Cierto es que alguna vez Me gustaría pasarlas con él Pero no pasa nada Porque lo comprendo Su abuela está muy malita Y Se comprende las cosas Entonces bueno ¿Qué hemos decidido hacer? Pues La noche vieja Noche del 31 La vamos a pasarla En su casa Vamos a comer A cenar Que digan mis padres Con los suyos Mi hermana Su hermano Él y yo Creo Ah no y su tía Y yo Y después la comida del día 1 La hacemos en mi casa Lo mismo El El día 7 Si el día 7 No el día 6 Bueno cuando vienen los reyes Yo siempre me lío en esa fecha Por la noche Yo salgo en la cabalgata O bueno Solía salir Este año un mostico La operación No sé si saldrá aún Si al final salgo Pues nuestras tradiciones Me deciréis que somos un poco Estamos un poco tocatelala Pero es la verdad Vamos a ver la cabalgata O yo hago la cabalgata Y me ven Él hacemos Nos vamos a cenar fuera Todos juntos A un parque Se llama aquí en Navarretes Nos juntamos después Aquí en mi casa Esa noche Y Tomamos el típico Rosco de reyes Con chocolate Y jugamos Algún juego a póker O algo Y a lo mejor nos dan Las tantas de la noche Y antes de irnos Siempre hacemos una cosa Es que cada uno De los primos A ser yo Bueno Vamos a hacerlo bien Mi prima María Mi primo Sergio Mi prima Rocío Adri, mi chico Mi hermana y yo Intercambiamos zapatillas Para que se las lleven a sus casas Para que nos dejen algo Ahí se acaba la historia Nos vamos a la cama Y por la mañana Nos levantamos Cada uno en su casa A ver sus regalos Y sobre las nueve o así Vuelvo a trastar el revoltijo De la noche anterior Pero por la mañana Otra vez tomamos el roscón Desallenamos aquí en mi casa Y después ya sobre la una Así que a uno para su casa Es divertido A mí me gusta mucho La verdad Me lo paso muy bien Y a ver ¿Algunas navidades Que no me hayan gustado? Pues sí hay una Y es cuando empezó Todo con lo de mis tíos De sangre Fue por el 2005 2006 Creo que esas fueron Las peores navidades Que pasé Porque A ver si desde pequeñita Te acostumbran A que estás con tus tíos Y a las cosas Y de repente Una noche buena Te viene tu madre Y te dice No es que están ya Un montón de los tíos No ellos van a venir Pues como que Te toca un poco El ala Esas son Mejor Fueron las peores Las mejores Las del año pasado O sea Sin duda Las del año pasado El año pasado Es que fue un desmadre Todo O sea Papá Noel Tendréis que ver a mi padre O sea Mi padre tiene Cuarenta y pico años Es un hombre Alto Empotrado Bailando el Rasputín Si la canción De Rasputín Rasputín Tendréis que haberle visto O sea Es que Yo no Yo no podía O sea O bailaba En el juego O me tiraba de la risa Al final Al final lo tenía Por lo segundo Tirarme Descojonarme En año nuevo Nos fuimos a casa De mis Tíos postizos Pues lo mismo Si nos ves allí Cantando Tú ves a mis A mi tío Julio Y a mi Y a mi padre Y al marido De Ay Que ahora no me sale el nombre Bueno De otra Que no me sale el nombre Que también son Pues son Tres hombres De cuarenta y pico años Altos Y empotraos Cantando La de Black is black Hola Perdón No es normal Después El día 1 De enero Además de Año nuevo Es mi aniversario Entonces Pues ese año Quedé yo con mi chico Y comimos En mi casa También es mi casa Y después nos fuimos fuera Y El día 7 Pues bueno En ese año La carroza iba de De eso De De princesas Disney O Princesas O algo de Disney Y bueno Pues yo Como soy rubia O me tocaba hacer de Aurora O me tocaba hacer de La de princesas maravillas Yo quería haber hecho de Aurora Pero no encontré el disfraz Así que opté por Alicia Fue la hostia O sea Nos inventamos canciones Que no tenían ni pez ni cabeza Porque hemos estado haciendo una interpretación Con unos piratas Que eran nuestros compañeros Yo no sé Yo acabé a final muerta De sin pies y sin voz No lo pasé muy bien No lo voy a negar Y unas navidades Que a lo mejor Cambiaría Y no volv Las cambiaría Y retrocedería Para hacer otra cosa Las del 2009 Porque Fueron las últimas navidades Que pasé con mi abuelo Y creo que no No sé No le di todo Lo que yo quería darle Y me acuerdo La perfección Que cuando dieron Las campanadas Para las 10 Para el 2010 Me puse Blanca 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 Y mi madre Me preguntó ¿Por qué he hecho? Hija y madre Tengo un mal presentimiento De que estas son Las últimas navidades Con el abuelo Por desgracia Tuve razón No me hubiera gustado Llevarla Pero bueno Pues si las cambiaría Pero más que nada Por eso Para No sé Creo que no le dije A mi abuelo Ni disfruté con él Lo que tendría que haber disfrutado Esas navidades Creo Pero bueno Lo he hecho De hecho Y nada pues Estas navidades Espero pasármelas Igual de bien O incluso Creo que este año Me las voy a pasar En la mejor Y bueno Pues nada Quería también Desearos Ya que estoy puesta A que hagáis también Si queréis este vídeo Lo pongáis como Vídeo respuesta Al mío claro Y nada Que si Que feliz navidad Para todos Vale Para los 33 Suscriptores Que tengo Los 15 Amigos Y para todos Los que me estáis Viendo Que feliz navidad Ya os haré el del año nuevo No os preocupéis Por eso no os felicito ahora Y que Os lo paséis También como espero Yo pasármela Y nada Que si os ha gustado Darle dedito arriba Suscríbete Y no te olvides de comentar Chao